Bueno, muchas gracias. Estamos justo en mi gira 20 aniversario, aunque no me parece que tengo mis años ya, ya llevo un lugar por recorrido, sobre todo en España, en México llevo solo 10 años, y este es el disco, es un disco de uno, un disco doble con 22 canciones, llamado Canciones para una Urgencia, llamado así por un sentido emotivo, y es que las canciones siempre han sido un gran medio de urgencia para mí, en contra de lo que pueda parecer, teniendo libros publicados y no publicados, habiendo escrito en periódicos nacionales, en España y todo, a mí de joven me costaba muchísimo expresarme, era incapaz de expresar mis emociones, era incapaz de saber lo que sentía en estos momentos, y fue a través de las canciones, escuchando a otros probadores, a otros grandes de la canción de los dos, como Serrat, Silvio Rodríguez, Ismael Serrano, Juan de Tres, Aute, Sabina, que de repente vi que había otras personas que me contaban mi vida, y que me contaban mi vida a través de unas canciones bellísimas, con una poesía absolutamente sublime, y yo empecé a salir un poco de esa tradición, porque quería contar mi historia, porque quería contar esa vida emocional, tanto mi vida a que tenía que ir por dentro y que era incapaz de articular de otra manera, y encontré en las canciones el ejecuente perfecto para mostrar lo que llevaba dentro, y para tratar de dar una explicación, básicamente, entonces esas canciones, para no urgenciarles, por eso, porque siempre me sirvieron de remedio urgente al que acudí, para expresarme, para soltar todo lo que llevaba dentro, para enamorar a una mujer en algún momento, solamente una canción, o simplemente para dedicarle unas palabras bonitas a alguien cuando me encapa de hacerlo. Entonces, hay 20 canciones, de las más importantes de mi repertorio, y luego dos canciones nuevas, hay 20 clásicas y dos nuevas, y como veis, pues es un libro, porque, bueno, aparte yo tengo varios libros de poemas que han tenido mucho éxito, tanto en España como aquí en México, en algún país se estudió el número uno de ventas, y ya hice varios discólogos, pero en este caso, lo que quise hacer fue una autopsia a las canciones, ese libro, esas 100 páginas que hay en el libro, son la letra de las canciones y actos seguido, la explicación de por qué compuse cada canción, cuándo compuse cada canción, cómo compuse cada canción, cuáles eran las variables psicológicas, emocionales, el momento en el que estaba viviendo, qué historia de amor estaba viviendo, qué momento emocional me estaba sucediendo, entonces, pues, hablo de esas canciones, le abro el corazón a esas canciones y lo vuelco sobre las páginas y empiezo a contar todo, hago reflexiones de cómo veo aquellos momentos también, en 20 años después o 50 años después de componerlas, y me encuentro todos los secretos. A mí, cuando me leí una biografía de Sabina o de Serrat, o de Sintra Rodríguez, siempre me han encantado, porque realmente desvelaban el contenido real de una canción, porque a veces las canciones contienen muchas metáforas, contienen cosas que cada uno las hace como propias, pero hay momentos en que no sabemos la causa real por la cual ha surgido una canción, entonces, escribí este libro con la que la gente tiene en sí, y la gente que le gustan estas canciones, pues, supiera, conociera los secretos de primera mano. Y, nada, este es mi disco, gracias por una licencia, estoy desde hace 5 o 6 meses de gira por España con este disco, hemos hecho 30 conciertos en España, que la verdad han sido muy exitosos, y ahora estamos en México, luego iremos a Argentina, a Uruguay, a Chile, a Colombia, a Perú, a Ecuador, a Guatemala, a Costa Rica, espero en Estados Unidos, y supongo que algún país más. Así que ese sería un poco el resumen de lo que está sucediendo ahora, y, bueno, me toco con toda la banda, que es muy bonita, porque, en España hubo una mezcla de canción de autor y un poco rockero desde hace unos años, bueno, yo hace dos años vine y tocaba la guitarra en el concierto, pero dejé de tocar hace dos años porque me atropellaron, y, entonces, empecé a cantar solo con el micrófono en la mano, con una banda, y me di cuenta que también podía expresar mucho a través del cuerpo, y podía hacer muchas cosas. Entonces, en España hubo una gira un poco, que es canción de autor, droga, pero un poco rockera, pero aquí en México siento, lo que me siento es que no hace falta que sea tan eléctrico, entonces vengo con una banda que no es muy eléctrica, es muy bajo batería, guitarra acústica y teclado, esa va a ser la banda que me ha acompañado en esta gira, y en el centro metropolitán, y vamos a hacer un repaso de todo este disco, pero también he tenido algunas canciones que no he estado en este disco, sé que aquí en México hace, bueno, la delicia de la gente, que siempre me la piden, así que también voy a añadirles al concierto, por supuesto, porque si no la gente me mata. Así que, así que nada, estoy aquí dispuesto a contestar lo que queráis, es un placer, y si tenéis alguna duda, alguna pregunta, o lo que sea, es verdad que os he contado bastante, pero estoy dispuesto a contestar lo que queráis. Gracias. 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 Gracias.